¿Qué tal, seguidores de La Palabra Escrita y Oral? Mi nombre es Leandro Múnera Gutiérrez. Los saludo de nuevo desde el Taller de Literatura Rayuela, Con Voz y Para Voz, un proyecto que hace parte de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos. Me da gusto saber que muchos de ustedes han estado poniendo en práctica lo que les sugiero a través de estos videos tutoriales. Estos son con el fin de ejercitar la inventiva, la creatividad, para ir fortaleciendo poco a poco la escritura. Asimismo, me da gusto saber que se han atrevido a hacer cosas nuevas, porque eso les ayuda a ampliar la visión que tienen sobre el mundo. El mundo no es así de pequeño como muchos dicen, no, es algo más grande, tan grande como queramos que sea. Si nos limitamos, el mundo será así de pequeño, pero si nos atrevemos a hacer cosas nuevas, el mundo será un lugar enorme y tendremos más opciones para disfrutar de lo que nos gusta hacer. Es el caso de Emanuel Steven Gil Gómez, un joven neoescritor santa rosano, de quien les quiero compartir algo nuevo que él se atrevió a realizar para nosotros. Es una producción audiovisual que él llamó Ruido, y en esta nos cuenta acerca del ruido que nos deja los recuerdos, el nudo en la garganta, esa vocecita de esa persona en el oído, el susurro del viento, porque todo es ruido. Gracias. 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 Muchas gracias por lo que nos compartió. Es un trabajo que sí genera varias sensaciones, emociones, y esto lo percibimos a través de las imágenes, el color, el ruido que observamos allí. El ruido está en todas partes, incluso el silencio para muchos de nosotros es un ruido del cual podemos aprender demasiado si sabemos cómo escucharlo. Con base en el ruido, en el sonido, en la voz de las cosas, les propongo que realicemos hoy un ejercicio de escritura a través de la escucha, que es uno de los que más me gusta practicar. Cuando estaba en la universidad, mi profesor de literatura antioqueña me contó que Tomás Carrasquilla, un escritor que vivió entre 1850 y 1940, escribió la novela costumbrista Frutos de mi tierra, escuchando las conversaciones de las personas. Me dijo que él se iba para el parque de Medellín, se sentaban a las bancas, tomaba lápiz y papel, escuchaba lo que decía la gente y comenzaba a transcribir esas conversaciones. Y en eso se basó para escribir esta novela. Es algo que muchos escritores aprovechan, les sirve de excusa, les da ideas para tener algo que escribir. Las personas suelen contarse muchas anécdotas, historias muy interesantes, que por lo general se quedan ahí, en ese momento, y de alguna manera se desvanecen en el aire, se esfuman, se pierden, si no hay un escritor que las escuche y las convierta en un cuento, un poema o una novela. Los hermanos Grimm practicaron mucho este ejercicio. Ellos interrogaban a la gente y les pedían que les contaran sus historias y ellos las anotaban. Luego iban a otro pueblo y a otro y hacían lo mismo. Y gracias a este ejercicio conocemos hoy muchos cuentos muy buenos, como Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanitos, Hansel y Gretel, El Sastrecillo Valiente, Juan Sin Miedo, y muchas otras historias de hace más de 200 años y que seguimos transmitiendo de generación en generación. Esta es una manera como se han ido formando algunos escritores, escuchando las historias de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos, de gente desconocida. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a prestar atención a lo que se dice en casa, a las historias de nuestras parejas, de nuestros hermanos o de nuestros padres, o mejor aún, de nuestros abuelos. Ellos tienen historias muy geniales basadas en sus propias experiencias de vida que nos pueden servir para escribir unos cuentos muy bacanos. O si no, entonces podemos prestarle atención a lo que el barrio nos puede decir. Y si tenemos vecinos ruidosos, como los tengo yo, también sirve. En esta cuarentena, algunos de mis vecinos me han servido para sacar algunos relatos que he compartido por ahí, relacionados con lo que hacen, con lo que hablan y con lo que gritan. Y también, cuando tengo la oportunidad de salir, presto atención a lo que se dicen los demás en la calle, en la plaza, porque muchas de esas ideas sirven de base para crear algo fantástico. O también, lo que dicen en la radio o la televisión puede servir. Cuando ya tengan esa idea base de lo que escucharon, luego le agregan ese estilo escritural propio, el de cada uno de ustedes, para que ese texto se adquiera una forma bien genial. Espero que disfruten mucho de este ejercicio, que lo pongan en práctica bastante, para que afinen esa atención y de paso continuar educando la sensibilidad. Cuídense mucho, nos vemos en el otro video. Chao, chao. 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 Chao.